en este viaje así conseguimos cosas estos son de allá también estos son de los que están hundidos ahí en el río ¿a dónde los encontró? en un río así profundo dos pares aquí uno no tiene nada yo uuuh chica, no, está bien ¿dónde le luces? todos los zapatos, chuga en los zapatos de Belize, zapatos de Belize vaya Norma, mire uuuh, ahí está ahora sí no, pero si ya cambian yo iba a venir ya equipado pero dije yo, no, al llegar allá dije yo, pero aquí sí, porque yo te vi bien así en serio yo dos llevo nomás todos me estaban haciendo burla porque yo venía playera, porque según que era pastor y todo eso pero más no sabían que ellos los iban a mandar a cambiar porque no venía playera no, yo te voy a morro para cambiar no, pero yo obviamente si voy para metro centro o para lo que voy voy vestida para él para la ocasión voy para la playa voy vestida de playa le dije Sugar, yo va más que todo si, pues si cuando lo dijeron vaya a cambiarse le dije Sugar no, ni vestido vaquero como esto ha regresado y no venía bien la playa vaya viejo me llega, me llega viejo una piña yo no tengo camisa un centro no, no molestes no, ese no viejo cama y Henry qué onda a la piscina a la piscina solo a meterse mire Henry que onda los otros viejos camas los de los ando acabando mire usted ni los ocupa viejo no, está mejor ese está mejor ese está bien ese va, va, va discúlpeme pero nadie va a bailar ahorita no, ese es para estar en la playa sí, es para estar en la playa para lo que vamos a la playa sí ya sé que tener bikini en ayer estamos hablando de un montonazo pero ahí sí va bien ya con pechera ya va bien ahí viene mi traje de baño no, ve de la ferretería viejo va que baje el albicho no me aparece la bécis no tanto tiempo que te dimos para que fueras a caminar viene primero yo y vos viniste yo también me quité la ropa mire cuando uno quiere combinar no importa los caros fíjese tres dólares cinco dólares menos mal que no importa lo barato y mire del móvil eso sí tiene razón vaya ahora sí hay más playeras vaya hoy sí vamos a ver que hay henry pero vamos para la playa no es que estamos en la playa no es que estamos en la playera está para dormir eso eso no es nada de playero mucho andamos sudando y nosotros no andamos sudando una camisa playera papá yo sé que yo sé que yo sé que quieres así se ve a rica chona si la más vestida aquí sos vos entendés ok pero no voy a cambiar zapatos porque voy estrenando ten no me digas que eso no estás estrenando no estoy estrenando estrenando y todo chupo pero no no se gusta ve pero no vuela tico vuela vuela tico tico vuela 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 que no te gusta que no le gusta mirar los míos y los tuyos como son compararlo hola digo yo también soy su amigo porque no vino cuando vino a emergencia familiar sí 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 pero no pudo venir exactamente vaya entonces ahora sí ya estamos pensando por el camino en el transcurso de la casa trabajando allá todos y mire hoy papá sí y mire cómo cambia algo una pequeña pero hiciste de pura vieja ricachona mira sabe como quien te ves como la niña gladi que sabe si sabes que otra cosa no va con tu outfit playero el peinado nada que ver con tu con un outfit playero si fuera así lo que le iba a decir que como como cambia con un medio arregladito porque la norma y yo a como que iban no sé para dónde y ahora con un medio brasier de la tirenita y mire ya se viene diferente no es que la la iba aparte Y se quita la brilla. ¡Ven, traje de baño, ven! ¡Mira! ¡Buena! ¿Cuántas que me vas a cubrir un poco? ¡Qué rica! ¡Ese traje de baño fue el que se bajó a aquella vez! ¡Mira, yo la vi! ¡Encanté, pero no me resurrezco, no importa! ¡Otra vez! ¡No, ya tenemos un trauma! No, a ver si me lo trajo, pero ahí viene mi nuevo outfit. ¡Guau! Como la Bécima está diciendo de que no voy bien vestido para la playa. ¡Venga, déjame diablo, ya voy a ver si vengo! ¡Pero corra, corra viejo, corra! A mí me hace que ya se lo debe vestir. ¡Sí! ¡No es puede vestir! ¡Cama no es puede vestir! ¡Y es necio! ¡No, y cama es necio! ¡Que se hace así! ¡Esta baja está con una bermuda va a aparecer! ¡Ey, quiero ver! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Bueno! ¡El masado! ¡No vieron padres, jefe! ¡Sí! Por ejemplo, antes cuando estaba en la pati trabajando aquí iba, la pati nos contaba de que él y ella le buscaban las mudadas a Camarón, íbamos a San Salvador para que el Camarón se los pusiera. ¡Ah! Es que hay hombres, hay hombres que sí se saben bien, y van bien acorde a las vocaciones, pero hay unos que siempre necesitan una opinión de una mujer. ¡Aja, es cierto! Yo siento que cuando lo visten la mujer o la esposa, o no sé, se visten bien porque les ayudan, va. Pero el sapo, fíjate que no sé si la mamá le ayuda o la chava, no sé, pero a mí me gusta cómo se viste el sapo. ¡Ah, Dios! ¡No! ¡Este es el sapo que es mejor! ¡Ay, Dios! ¡No, pero la mamá! Y antes que decíamos que era chocoso, no sabíamos de por qué se les pidió la pepa. ¡Ah! Con la ropa de Johnny. La ropa de Don Johnny le vestía bien. ¿De verdad? Él iba a la playera. ¡Uy, si! ¡Uy, si! ¡Oh, si! ¡Para la barra nosotros! ¡Ay, si! Ese vive. No quiero vivir porque los suelen llevamos los cuatro. Ya vale. Todo manchado. Esto es lo que me da más cólera de que me critican, pero no son dignos de decirme que voy a regalar un calzón estirado. Yo si. si yo si un roto tuyo dale y lo peor es que me critican los que menos saben vestirse pero alguien que haya visto en sugar va para san salvador así va para para el cine así va para la cara sucia así va para la playa así metelos en vivo así cuando va a un evento de y es cierto pero si bueno bicho a ver que trae don joni porque ya se metió ya entro adentro a ver tu vas a venir con una tanguita como la que estaba la vez pasada ya vas a salir para afuera digo las calcetines una chinita de gringo no no es igual que los tuyos 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 es cierto es que este esta calzoneta es como mas deportiva para hacer ejercicio mas que todo mira Gabriel yo si que esta es pobre todo lo que es así estrellero a ver no 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 ay si abuelo escuchen lo que voy a decir se recuerda cuando me dijo que yo iba a encontrar que hizo ridículo a donde vamos? viejo salvavidas y ahora quien podrá defenderme? yo no es que rojo no es que papá es el traje como me lo voy a cambiar no camarada porque usted al diablo le decía lo mismo le decía ridículo venden este traje de player vaya entonces al diablo porque le decía ridículo yo lo mismo esto esta contigo viejo viejo esta bueno mire huela mire ae ella si ya venga pura vida estaba mejor en lo otro viejo si definitivamente no ah ya se por que no ha sido usted ya vi si por eso si por eso si la volvemos por eso si por eso si